en esta misión nueva escocia récord de número de inmigrantes ottawa aumentó el número de trabajadores temporales extranjeros en que ve que podría limitar el número de inmigrantes le damos la bienvenida noticias de inmigración donde nuestro consultor reglamentado jesús hernández está dando para usted el análisis de las principales noticias de inmigración y estos son los titulares número récord de nuevos residentes permanentes en nueva escocia en 2019 un gran porcentaje son estudiantes internacionales pese a la disminución del número global de inmigrantes aumentó el número de trabajadores temporales extranjeros en que ve que ve podría limitar el número de inmigrantes admitidos cada año a través de su programa de experiencia de que ve que le damos la bienvenida a nuestro consultor reglamentado de inmigración canadiense jesús hernández bienvenido jesús hola cómo está rosana muchas gracias y porque la información es lo que nos interesa transmitir en esta misión nos vamos directamente a nuestra primera nota donde la provincia de nueva escocia los inmigrantes vuelven a hacer noticias ya que hablan de haber superado el número récord de inmigrantes recibidos así rosana según los últimos datos del gobierno federal la provincia recibió un récord de 7 mil 580 nuevos residentes permanentes esto es según los datos del gobierno federal que ha superado el récord anterior que eran los 5 mil 970 en el 2018 lo que significa que en esta provincia nueva escocia va a seguir aumentando el número de inmigrantes eso significa que viene siendo de mucho interés y de mucho éxito recibir inmigrantes en esta provincia si así es el éxito viene sobre todo de la situación de los programas que se están formaleciendo como el programa piloto de inmigración del atlántico esto significa que las personas que están aplicando en este programa que fue creado en el 2017 y que va a estar en vigor hasta el 2021 aumentó el 1.3 por ciento en un año y desde el mayor crecimiento que ha habido desde 1972 que se tienen las estadísticas de cuestión de inmigración y según esas declaraciones oficiales jesús quiere decir que las personas primero llegaron como estudiantes extranjeros y que luego aplicaron para la residencia la mayoría de ellos fueron gracias al programa de estudiante internacional pero también hay una modalidad que se que está se hizo unos ajustes el año pasado sobre los trabajadores es decir sobre las personas que están teniendo digamos una oferta de empleo es decir que el aumento en relación al a los estudiantes ha sido el 80 por ciento y de los cuales se han quedado la mayoría en nueva escocia que el 93 por ciento todos los estudiantes han quedado ahí entonces esto hay que tener en cuenta que no solamente es el programa en inglés recordemos que nueva escocia es la única provincia en todo canadá que oficialmente tiene el idioma francés claro las tasas de personas que han venido como en el idioma francés son menores pero igual hay un aumento significativo de este tipo de aplicaciones no hay que dejar entonces pasar de vista este tipo de programas y siguiendo con la segunda nota jesús cuéntanos qué problema hay qué situación hay con los trabajadores temporales bien mismo si hay una digamos tendencia en la cuestión de los trabajadores temporales tenemos acá que hay una cuestión muy particular ya que mismo si alguien tiene la autorización de trabajar bajo un autorización que es el lm y a llamado el labor market impact assessment o en que es un estudio de impacto mercado de trabajo que es lo que el empleador justifica la desventaja es que este programa como tal no permite que el trabajador esté trabajado en otra empresa porque porque si ese trabajador desea cambiarse de otra empresa tendría que tramitar otro lm y a o el otro EIMT que significa que la realidad es que aquí hay un problema ya que en estos días se presentó que varios de los trabajadores que estaban como soldadores de momento la empresa pues no tuvo pedidos está el soldador acá está la familia acá tienen la posibilidad de trabajar tienen empleo en la empresa de junto pero no pueden irse a trabajar a la empresa de junto ya que ottawa no permite que trabajen más que con esa empresa al no ser que se tramite otro nuevo permiso de lm y a que eso dilata de seis a nueve meses o sea mientras que va a ser el trabajador acá si no puede trabajar en la compañía de enfrente que le está dando empleo nada tiene que llegar a entrar a los servicios sociales tiene que ponerse bajo una situación de que está desempleado y tiene que ser cubierto por el apoyo del gobierno o sea algo absurdo por eso es que el ministro de inmigración de quebec está diciendo que quiere repatriar esos permisos esos poderes para evitar esta contradicción grave tengo un trabajador pero no puede trabajar así que vamos a la tercera nota donde nos habla de la posibilidad de que quebec limite el número de inmigrantes admitidos por el programa PEC el programa PEC recordemos se llama programa de experiencia de quebec efectivamente el pasado primero de noviembre el gobierno intentó hacer una reducción de personas del PEC porque decía yo quiero que las personas que tienen un estudio o un trabajo que tienen acá sean residentes pero que vaya enfocado hacia la mano de obra que necesitamos y en un clic de dedos hizo que dijo ciertas profesiones no ciertos trabajos no y van a poder entrar la una protesta enorme dijeron no es posible hacerlo alguien que tenía una maestría un doctorado decía que ahora no es admisible entonces era un poco drástica la solución o no fue bien pensada y tuvieron que echar marcha atrás pero sigue el gobierno y a partir del 14 de febrero de este año el gobierno está haciendo una vasta encuesta para decir ese cambio que yo quiero hacer que no sea así de rápido tiene que estar pensado y reflexionado porque porque el programa PEC que se inició en 2010 que anteriormente en esa época venía dando el 5% de los certificados de selección al día de hoy es el 86% de los certificados de selección significa que casi todos los certificados de selección de la provincia de quebec se están yendo por el programa PEC el programa PEC es alguien que tiene un estudio o un trabajo aquí en canadá después de un permiso de posgraduado significa aquí que hay la cuestión de poder administrar estos programas y les tendremos noticias más adelante de acuerdo a este estudio de cuarto los lineamientos que están ahorita trabajándose haciendo consultas preguntándose es que realmente alguien que se gradúe ya puede tener un certificado de quebec es que alguien que trabaje solamente un año va a tener certificado de quebec es que va a ser solamente el principal con el francés certificado de quebec o sea va a haber una consulta y esperemos que en los próximos semanas próximos meses se saque la conclusión y les demos a conocer cuál es la situación del programa de experiencia de quebec lo cierto para los candidatos que aún están inquietos que no tienen a mejor un consultor que les dé un apoyo una recomendación en el caso de nuestros clientes trabajamos muy fuerte no precisamente en la formación académica sino en el cónyuge en cuanto a poder tener un buen empleo y que sea gracias al empleo que yo no creería que lo van a reducir ni cerrar ni cambiar pues si están trabajando en empleos en sectores particulares van a poder tener lo que le llamamos su recencia permanente así es que si usted desearía tener una tranquilidad y seguridad puede usted consultarnos hablarnos para poderles programar y decir cuál sería la estrategia mínimo si llegaran a cambiar las reglas del juego del pec en estudio muchísimas gracias jesús por esta información